Es la hora señor del borriquillo, la hora en la que cantan los chiquillos alegres a tu paso un osana, la hora en que ante ti rinden las palmas y agitan ramilletes del olivo, la hora en la que viene el rey de reyes para darnos ejemplo de humildad, es la hora en que siendo majestad no olvida que tu cuna fue un pesebre, es la hora tal vez de hipocresía donde el mundo a tu paso sonreía y el puñal del desprecio ya afilaba, la hora en que señor tú caminabas ajeno o no ajeno, a tu agonía. Es la hora en que nace el alabarte y al tiempo la traición de cada día, la hora para mí de ser cobarde, la hora para ti de valentía. Es la hora señor de mi flaqueza, voy sentado en un trono de oropeles, mientras tú en tu asno por laureles solo llevas amor, paz y pobreza. Que por amarte Jesús vuelva aquel niño que grita osagna con ramas del olivo, que sea mi palma la luz de tu cariño, que no te pague yo con tanto olvido. Gracias. 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 Gracias.